Algún chisporroteo político, porque nosotros tenemos una visión también desde el Frente para la Victoria, sumamente opositora a todo lo que está pasando con el caso de López. Pedimos investigación, pedimos que la justicia actúe para quien corresponda, pero tampoco me parece que debemos hacer política con ello. En verdad pedimos justicia y que tengan su merecido todos los que hayan actuado de manera inapropiada, pero tampoco hacer política con esto, y eso nos pareció que se estaba haciendo en la sesión. Lo dices desde el punto que en alguna medida se intentó traer al orden local, digamos, la cuestión de López debido a esta investigación por corrupción y además enriquecimiento de manera inícita. El objetivo es que sí repudiamos lo que está pasando con López y con los demás que pudieran aparecer o que han aparecido, pero la corrupción no tiene nada que ver con nuestro gobierno. No la apoyamos, pero no la traslademos al partido de la costa. Gracias.